La calle Los Almendros en San Isidro del General sigue igual, con una empresa que viene y va, con nubes de polvo que afecta a las personas y con ninguna solución a la vista. Por eso, los vecinos de este sector del Cantón una vez más fueron hasta el Consejo Municipal para buscar alguna respuesta a este tema que ya los tiene cansados. Nosotros nos sentimos burlados, estamos no solo cansados, estamos indignados, porque, por ejemplo, hoy llega la maquinaria, la parquen, dicen que hacen todo el asunto y no hacen nada. Inclusive, hoy empleados de la empresa nos dicen a nosotras, pasando por la calle, por la acera, que vamos a hacer esto, vamos a tirar aquí un cemento para calmar a los vecinos, como si nosotros fuéramos ahí ganado o perritos que hay que calmarse. El grupo de vecinos que estuvo en la sesión municipal del martes, llevaron pancartas mostrando la molestia que existe contra la empresa. El polvo afecta a las personas y eso hace que la preocupación por lo que pasa con este proyecto sea aún mayor. Las nubes de polvo son cada vez más frecuentes y más que polvo es cemento, lo que se levanta con el paso de los vehículos por esta vía. No estamos solo afectados por el polvo, es un cemento de personas afectadas ya en su salud, tanto niños como adultos mayores, y realmente queremos soluciones. En el seno del Consejo Municipal de Pérez Celedón conocen la situación. Ya son tres veces que los vecinos de Los Almendros llegan a esta instancia. Pero, ¿qué dicen los regidores en torno a esta famosa calle? ¿Qué parece que tomó el lugar de la trocha en Daniel Flores, que por años vivió una situación similar? No se puede seguir jugando con esto, ¿verdad? Y de una vez por todas castigar a esa empresa y no darle ni un metro de nada. Y de una vez informar a todo el país lo que ha hecho aquí, para que no vaya a hacer otras tortas en otro lugar, ¿verdad? Pero realmente sí es preocupante lo que está pasando ahí. Porque no puede ser posible que una empresa se contrate y que se dure mucho tiempo en dar resoluciones. Y que entiendo, no existe en el país ninguna empresa sancionada. Y ya nos dimos cuenta, las que salieron en regadas en la trocha, están siendo contratadas ahorita para otros trabajos. Entonces ya nos dimos cuenta de que es cierto. Creo que ya todos tenemos muy claro que el señor Parmin Oviedo y el señor Parmin Oviedo es el gran responsable. Por eso digo que nadie nos pone en duda. Yo sí le digo a los vecinos, ustedes creo que tienen también algunos representantes ahí, doña Alejandra, y no sé, hay quien más. Que se pongan de acuerdo, yo estoy en la comisión, aquí estamos, creo que es, yo estoy con Rafa, ¿verdad? Ustedes, nosotros y la administración y los abogados van a tomar una decisión legal. Tienen razón y media, tienen toda la razón. Ha sido todo un viacrucis de irresponsabilidad al que los han sometido, poniendo en juego la salud como lo explicó la señora Alejandra. Moralmente no deberían estar más intercedidos. Deberían de venir, terminar su trabajito, honradamente, porque a ellos no se les ha pagado un solo cinco. Estamos claros, todo lo que han hecho no se les ha depositado un solo cinco. Y recojan su platita, que si es mucho o poquito, no sé, para ellos qué será. Y que nos respeten y que se vayan y que nunca más, por favor, vuelvan a cruzar ese cerro para venir aquí. Pero eso se lo, como se lo digo, yo voy aquí y se lo diré, si él está parado ahí, no tengo miedo a decirse. Los vecinos tienen preguntas en torno al trabajo y quieren respuestas. Y más que respuestas, quieren soluciones a un proyecto que comenzó en 2016, pasó por el 17 y ya va por un trimestre de 2018. Queremos un informe por parte de la inspección que ha hecho la municipalidad con respecto a esta calle. Necesitamos ver qué es lo que se ha hecho. Creo que tenemos derecho a esa información. Segunda pregunta. Como gobierno local, ustedes, ¿qué pasa? Que la empresa no acata el contrato. ¿Qué hacen ustedes? ¿Dónde está la autoridad? Ya entendemos que ustedes no escogen la empresa, eso lo entendemos. Pero legalmente hablando, si la empresa no cumple el contrato, ahí hay una falta, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y tercero, el abogado de ustedes, o ustedes tienen abogado, nosotros sabemos, conoce el contrato, lo ha leído, lo ha, no sé, lo ha investigado. Se ha sentado a leerlo, a analizarlo, queremos copia de ese contrato también. Según el consejo, las preguntas de los vecinos son directamente con la administración municipal. El encargado de la empresa estaba citado para este martes, pero dijo que sería hasta la otra semana que daría explicaciones. Situación que solo el tiempo dirá si se cumple. Mientras tanto, una calle apenas a un kilómetro del centro de San Isidro del General parece ser una bomba de tiempo que puede explotar si no aparece la solución.